Música Hoy en resumido en corto les traigo la historia de Blade Witch o la bruja de Blade en español Todo empieza con el siguiente mensaje que nos menciona que las siguientes imágenes fueron encontradas en Burjbite En el bosque de Black Hills el 15 de mayo del 2014 De ahí nos vamos con nuestros protagonistas Jamie y Lisa Dos chicos que se encontraban viendo un video en Youtube sobre el bosque de Black Hills Dado que James era hermano de Heider, la chica desaparecida de la primera película de esta entrega Y de alguna manera James creía que la persona que se veía en el video podría ser su hermana Por su parte Lisa no estaba muy de acuerdo con esto Dado que ella creía que Heider ya había sido lo suficientemente buscada por todo el bosque Pero a palabras de James el bosque de Black Hills era demasiado grande Así que él tenía pensado buscar a su hermana desde el punto donde llegaron la cinta del video De ahí conocemos a estos dos chicos llamados Peter y Ashley Quienes serían parte de todo esto Dado que Lisa haría un documental donde James iría en búsqueda de su hermana Después de esto Lisa preparó todo su equipo de grabación Donde vaya que se veía que había presupuesto Dado que había muchas cámaras y hasta un dron De ahí Lisa dio introducción al video Donde narró que cuando James tenía 4 años su hermana desapareció Esto cuando ella trató de hacer un documental sobre el bosque Y a palabras de Lisa James siempre quiso saber que era lo que había pasado con su hermana Ya que el equipo de búsqueda Mismos que habían dado con una cinta donde se veía a Heider entrar en una casa Dijeron que no había ni una casa cerca del lugar Por su parte James tenía pensado reunirse con el sujeto que había encontrado el video de la casa Dado que él le diría donde habían encontrado este Pero para esto nuestros amigos antes se fueron de fiesta Y ya al día siguiente acomodaron todo para iniciar el campamento Primero ellos fueron con Lane y Talia Quienes habían encontrado la cinta anteriormente Y le dirían por donde la habían encontrado Pero ya con ellos al parecer Lane y su pareja Querían ir con nuestros amigos Así que no teniendo otra opción Nuestros amigos decidieron llevarlos con ellos Y pues ellos no tenían miedo de perderse Dado que sus cámaras tenían GPS Y el dron los ayudaría para reubicarse De ahí ellos iniciaron con el camino Pero ojo aquí ya que Peter inició de gilipollas con Lane Esto porque él no creía en temas paranormales Después de esto nuestros amigos siguieron caminando Y metros o kilómetros después Ellos pasaron por este arroyo Donde Ashley se lastimó el pie Puesto que se clavó algo en la planta Esto hizo que nuestros amigos le curaran la herida Y tuvieran que acampar en el lugar Dado que la noche se estaba acercando Ya durante la noche nuestros amigos hablaron sobre los sucesos Que habían pasado en el bosque Desde los asesinatos de los niños Hasta el ahogamiento de una niña Por su parte Lane habló sobre la bruja de Blair Y él como la gente del pueblo la había torturado antes de morir Después de esto nuestros amigos se fueron a dormir Y ya durante la madrugada Ellos escucharon ruidos extraños Ellos creían que había sido un oso Pero esto era más que un oso Por su parte Talia les habló a todos Porque Lane no apareció Esto hizo que James y ella lo fueran a buscar Por su parte Lane apareció Y este solo les preguntó si habían grabado los ruidos extraños Después de esto se fueron a dormir nuevamente Y ya al día siguiente la cosa se puso bastante extraña Dado que primero ellos se levantaron a las 2 de la tarde Y segundo por todo el campamento Estaban estos símbolos hechos con ramas bastante extraños Esto hizo que ellos mejor decidieran regresar a casa Y ya durante el regreso Vieron como Lane llevaba a Soga en su mochila Y esto era bastante extraño Ya que era la misma Soga que tenían los símbolos Que estaban por todo el campamento Esto hizo que a Lane y a Talia los corrieran del grupo Pero a palabras de Lane Todo esto lo habían hecho Porque él veía que ellos no creían en nada Pero esto no importó Y de igual manera los echaron Por su parte nuestro cuarteto de amigos Ya no podrían seguir más por ese día Puesto que el pie de Ashley le dolía más Y aparte la noche se estaba acercando Así que ellos pasarían esa noche en este lugar del bosque Pero había un pequeño problema Dado que el GPS había dejado de funcionar De ahí ellos se acomodaron Y más tarde Peter vio la herida de Ashley Donde se dio cuenta que se veía fatal Esto se lo hizo saber a James y a Lisa Por su parte ellos estaban volando el dron Para ver si podían ver algo Pero esto fue en vano Y para colmo el dron ahí perdió el control Y se perdió en el bosque Ya durante la noche se puso medio tensa Puesto que Peter después de ir a orinar A este lo empezó a seguir alguien Llegando al punto de que ya no pudiese llegar al campamento James y Lisa tenían pensado dejar la fogata encendida Para que Peter pudiera regresar Pero que creen Al lugar llegaron Lane y Talia Pero esto es de una manera muy agitada Ya palabras de Lane habían pasado 5 días Por su parte Talia se quiso quedar en el campamento Pero Lane no permitiría esto Y ella se quería quedar Porque a palabras de Talia Lane se estaba volviendo loco Esto ocasionó que Lane se fuera del lugar Mientras que Talia se quedaba ahí con ellos Ahí todos irían a dormir Y a la mañana siguiente Todo se puso bastante extraño Ya que nuestros amigos se levantaron Pero para su sorpresa Aún seguía de noche Y para este punto el día ya no volvería Ya que siempre estaría de noche Ellos ahí despertaron Ni tenían pensado irse del campamento Lo más antes posible Y al levantados ellos vieron Como había muchas figuras Hechas con ramas Por todo el campamento Y aparte había muchas pilas de rocas Alrededor de este Talia al ver esto Rápido sabía que debían de irse Por su parte Ashley estaba de mal en peor Y en eso que creen Talia se dio cuenta Que las figuras de ramas Tenían parte de su pelo Esto hizo que Ashley creyera Que ella había hecho esto Así que Ash rompió una de las ramas Ocasionando que Talia se partiera Esto ocasionó que todos salieran corriendo del lugar Cada quien se fue por un lado Y metros después Lisa y James se reencontraron Por su parte Ashley se perdió del grupo Donde ella vio como su pierna estaba totalmente jodida Pero para su buena suerte Ella vio el dron Así que trató de ir por él Pero esto fue en vano Ya que el dron estaba en lo más alto de este árbol Y su intento de ir por él Solo ocasionó que ella se cayera del árbol Y ya abajo Ella como Peter Fue llevada por una fuerza mayor Mientras tanto Lisa y James buscarían a Ashley Pero su búsqueda fue en vano Pero que creen Metros después James dio con la casa del bosque de Black Hills Donde él sabía que Heather podría estar ahí Lisa al ver todo esto Le dijo a James Que no podría ser su hermana Pero ahí James no entendió Y se metió a la casa Donde vemos como estaba alguien dentro de esta Por su parte James llegó hasta este cuarto Donde se quedó encerrado Mientras tanto Lisa Después de que James se metió a la casa Ella de igual manera lo hizo Esto hasta llegar al sótano Donde ella se encontró con Lane Él le dijo que debía de hacer lo que ella le dijera Pero Lisa al ver esto Solo noqueó a Lane Para después llevarlo hasta esa parte de la casa Que era la parte subterránea Pero no tan rápido Ya que a Lane despertó Y echó a Lisa al fondo de la casa Donde parecía que era su fin Así que ella decidió buscar la salida del túnel De donde estaba Pero esto fue en vano Ya que ella se había atorado Pero no se preocupen Que al final ella sí logró salir de ahí Pero afuera la estaba esperando a Lane Pero ahí Lisa se deshizo de este Después de esto Alguien empezó a seguir a Lisa Haciendo que ella llegara hasta donde estaba James Donde él le dijo que no debía de mirarla a los ojos Lisa le hizo caso a James Por su parte James seguía creyendo Que esa persona podría ser su hermana Así que ella empezó a hablar con ella Pero esto ocasionó que él muriera Y ahí Lisa toda agitada Solo vio en el espejo de la cámara Lo que había alrededor de la habitación Mientras que repetía Si no la veía No la podía lastimar Pero ahí Lisa solo escuchó como James le dijo que lo sentía Para después llevársela con él De esa manera Dejando la cámara tirada en el suelo Y con este plano Termina esta película Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales Mi información puede encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios Que serie o película te gustaría que resumiera Y eso sería todo de mi parte Amigo o amiga que me ve Nos vemos a la próxima Adiós ¡Bum! Música Música